La Bolsa Española vive una segunda jornada de tregua al IBEX 35. Ha cotizado durante toda la mañana entre el verde y el rojo, con leves ganancias y con leves pérdidas. A media sesión se decanta por las pérdidas y retrocede un leve 0,02% que le mantiene en el nivel de los 10.275 puntos con los que ha comenzado esta última jornada de la semana. Los inversores preven que la Bolsa Española cerrará esta semana con un avance de en torno al 1%. En la jornada de hoy, las empresas ligadas a las materias primas lideran los avances del IBEX 35 animados por el empuje del precio del petróleo que cotiza hoy por encima de los 57 dólares por barril. Liderando la tabla se encuentran las acciones de ArcelorMittal que suman más de un 4% seguidas por las de Técnicas Unidas que suman un 2% y Acerinox un 1,4. En el lado de las pérdidas, Aena se deja un 0,8%, Amadeus un 0,7% e Inditex un 0,6%. Por su parte, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española baja media sesión hasta los 118 puntos básicos y el euro continúa estable y se cambia por un dólar con 18 centavos.